FAMIL 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 Llegó la hora. Estoy a tener asignados los pabellones C y D. El completo de las historias clínicas están bastante atrasadas. Me reporto una vez por semana y todos contentos. Va, yo contento, que es lo importante. A vos lo único que te interesa es tu trabajo, nada más. Por eso se felicitiza. Feliciano. Lo estaba buscando. Yo le quiero hablar de mi abuelo, que es Fermín Turdera. Vos te quedas acá discutiendo por un viejo que hace Milano y que está igual. Bueno, ese viejo es mi abuelo, es mi única familia. Si vos podrías estar de mi lado. Yo llego y ambiciono. Vos fíjate. Tiene la fantasía y la loca poesía que hay en su corazón. Te aconsejo que me olvides. Fermín habla como él. Tango. Sí. ¿Y? Nadie se preguntó alguna vez por qué. Te aconsejo que me olvides. Letra de Jorge Curi. ¿Sabés cómo vas a terminar? Kaufman. Dando el mismo informe que me vienen dando hace 10 años. ¿Y después? ¿Qué? ¿Me vas a pedir mi teléfono encima? ¿Qué es esa? Estoy investigando. ¿A quién carajo le importa su investigación? Hoy la guardia vieja me grita. ¿Quién? ¿Quién? ¿A mi persado aquel trío? ¿Qué sabes? Siempre sí. Y ellos eran muy amigos. Jóvenes. Después se distanciaron. No se diéramos. ¿Ustedes tuvieron algún problema de polleras? ¿Qué pasó? ¿Es un psicólogo pelotudo? En cuestiones de mujeres. Cada cual fue su carta. ¿Qué carta? 31. ¿Qué? ¿Tienes miedo que te den beso? ¿Sabes qué pasa, pibe? Esos brazos abrazaron el tango. Abrazan el dolor. Abrazan el arrepentimiento. Y en cualquier momento abrazan la muerte. En cada abrazo. Hay una historia. Y eso es lo que se baila. Vos y yo. Vos y yo.